Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video tutorial, soy José Matube y hoy vamos a ver qué es un comentario en una celda y para qué se suelen usar. Bueno, en muchas ocasiones podemos crear hojas que son complejas o que ciertos datos son complejos de explicar y es necesario adjuntar a una celda concretamente un comentario. Bien, vamos a hacer una demostración y así os voy a explicar yo creo que mejor el qué es un comentario realmente. Imaginaros que aquí tenemos un valor que es por ejemplo un 2, aquí tenemos un 3 y en esta celda imaginaros, que no va a ser el caso, que hacemos una operación muy compleja entre estos dos valores. En este caso voy a hacer una suma, es así de fácil, pero para hacer la suma voy a hacer esto tal cual y si este valor fuese muy complejo yo tuviera que explicarlo porque cualquier persona imaginaros que después de hacer esta hoja se la pasáis a un jefe o se la pasáis a alguien que realmente de un simple vistazo no sabe cómo habéis calculado ese valor, pues es tan fácil, si queréis crear una nota aclaratoria, situaros en la celda donde está la fórmula que es compleja o cualquier valor que consideráis que merece la pena comentar, le dais a botón derecho, le dais a insertar comentario y inmediatamente aquí podéis poner este valor ha sido calculado realizando la suma de A2 y A3, por ejemplo este es un ejemplo de comentario, yo ahora haría clic en cualquier otro lugar y como veis el comentario aparecería ahí, como veis es bastante útil. Después también a los comentarios es posible aplicarles formato, es decir yo puedo irme a la cajita del comentario, darle a botón derecho al comentario y hacer clic aquí, como veis y ponerle por ejemplo cambiarle el tipo de letra, cambiarle la letra cursiva, cambiarle el tamaño, incluso crear efectos como tachado, si el comentario ha dejado tener validez pues podemos tacharlo y demás, entonces podría seleccionar este trozo de texto, decirle que va a ir en cursiva y como veis resulta muy útil. Podemos colocarlo también, veis aquí si pongo el ratón encima de esa especie de rayitas diagonales, puedo moverlo, si hago clic y arrastro a donde más cómodo me parezca. Existe otra opción también en Excel que puede ser útil porque a lo mejor no queréis siempre estar mostrando el comentario porque ocupa espacio y también oculta datos que pueden estar de otras celdas que es que el comentario solo se muestre cuando ponemos el ratón encima. Para ello nos vamos a ir a archivo, opciones, avanzadas, vamos a bajar un poquito, opciones de edición, cortar o copiar y pegar, hay una opción que se llama mostrar, aquí veis, y aquí tenéis para las celdas con comentarios, mostrar, podemos, con esto ocultaría los comentarios totalmente. Con esto solo se mostraría los comentarios cuando pones el ratón encima de la celda que tiene ese especie de piquito rojo que no se ve muy bien pero ahora lo vamos a ver un poco mejor. Y esta es la opción que teníamos activada, ¿de acuerdo? Yo voy a mantener esta de en medio, le voy a dar a aceptar. Como veis el comentario se oculta pero si pongo el ratón encima aparece el comentario. Esto es muchísimo más útil ya que a simple vista la hoja se mantiene un poquito más limpia y siempre que queramos consultar el comentario solo tenemos que ir a cualquier celda que tenga ese piquito rojo, como veis, que es el indicador de que realmente en esa celda hay un comentario. Bueno, espero que os haya sido de utilidad este mini video tutorial de Excel para principiantes. Si realmente os merece la pena, creéis que merece la pena la acción que hago con tutoriales y demás, hacer un like en el vídeo, seguirme en Twitter, en Google Plus y en Facebook como José Matube y también podéis suscribiros al canal para mantenerlos al tanto de las últimas novedades y tutoriales que voy subiendo. Así que nada, como siempre espero que os haya sido de utilidad y os mando un saludo. Adiós. ¡Gracias!